Para el vocero de Morena en Sonora, Adolfo Salazar Razo, hay varios perfiles que pudieran ocupar la candidatura por dicho partido para buscar la alcaldía de Cajeme. Cumpliendo con la paridad de género, señaló a dos perfiles por cada uno. Entre ellos se encuentra Margarita Vélez, actual presidenta del DIF Cajeme, quien aunque no ha revelado qué posición busca, sí ha señalado que le interesa continuar en algún cargo si la ciudadanía así lo requiere. También habló de la actual diputada local, Ernestina Castro, que aunque no ha manifestado sus intenciones a participar en la contienda electoral, se ha destacado como la coordinadora de Morena en el Congreso del Estado. En el caso de los hombres está el diputado Raúl Castelo, uno de los diputados locales con mayor participación en el Congreso y que ha impulsado legislaciones e iniciativas propias. Por último se refirió a Javier Lamarque, quien apenas el lunes dejó de entrever su interés por ocupar la candidatura a la alcaldía de Cajeme y que además ya fue presidente del municipio en el periodo de 1997 al año 2000. Sobre el proceso para la elección de candidatos señaló que éste se iniciará a definir a partir del próximo mes de noviembre y donde seguramente la militancia y simpatizantes tendrán un juego importante para la elección de candidatos. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las Noticias Joaquín Galaz.